Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy los saludo desde tempranito en la Ciudad de México, donde amanecimos muy temprano, ya teniendo algunas reuniones, ya voy en camino a tener un par de reuniones, pues como se dieron cuenta, como pudieron ver también a través de las redes sociales, pues tuvimos la semana pasada una reunión acá en Ciudad de México que nos convocaron por parte de la presidenta, de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, tuvimos reuniones con los gobernadores, y en mi caso, bueno, pues presentamos los proyectos para Guanajuato, créanme que tengo muy claro algo que ustedes mismos me pidieron en la campaña, y es que teníamos que tener una buena relación, una relación cordial en donde privar el respeto, y sobre todo los proyectos que Guanajuato necesita, así es que fue un buen encuentro, y de ahí, de ahí justamente la presidenta nos pidió tener ya algunas reuniones para ver, pues ya los detalles de algunos proyectos, y hoy tenemos una primera reunión en materia de seguridad con el que será el próximo secretario de seguridad ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfush, en donde vamos a estar platicando, pues la estrategia para Guanajuato, que yo sé que este es uno de los temas más importantes que ustedes nos pidieron, y que por supuesto apremia, apremia resolver en nuestro estado. Y luego, más tardecita, tenemos una reunión con Jesús Esteba, que será el próximo secretario de infraestructura, comunicaciones y transportes del gobierno federal, y con él ya estaremos viendo a detalle los proyectos que presentamos, ustedes saben porque ya se los anuncié, estuvimos presentando el proyecto de la carretera Silao-San Felipe, que la verdad tiene un alto índice de siniestralidad, hay mucho tránsito pesado, y bueno, es una de las arterias principales que comunican a nuestro estado, así es que, pues será uno de los proyectos que también estaremos abordando, el otro, pues obviamente el proyecto hídrico y energético para Guanajuato, que van a ser súper importantes para la siguiente administración, y bueno, algunos otros proyectos de infraestructura, hay una red de puentes viales a través de la carretera 45, que sabemos que es una de las más transitadas que pasa por nuestro estado. Así es que, pues la verdad, ha sido un fin de semana con muchas reuniones de trabajo, y hoy, bueno, hoy lunes seguimos también con con otras reuniones para ir, pues aterrizando sus proyectos que van a ser prioritarios en la siguiente administración. Se los quise platicar porque me han estado mandando muchos mensajes para saber cómo nos ha ido, qué hemos hecho, cómo vamos, pues como les he venido diciendo, este es un proceso de transición en donde estaremos buscando construir por Guanajuato, esa es nuestra prioridad, a eso nos vamos a abocar, y yo les agradezco de verdad todo el apoyo, ya les estaré contando un poquito más tarde aquí en las redes sociales cómo nos va en estas dos reuniones, pero debo decirles que los servidores públicos, los que van a ser servidores públicos en la siguiente administración, se han portado con nosotros con mucha apertura, con mucha escucha, estaremos presentando los proyectos ya a detalle, así es que yo espero que vengan los mejores años en esta nueva relación con el gobierno federal, y por supuesto que vengan cosas muy buenas para Guanajuato, porque ustedes me eligieron para ser su gobernadora, para ser su gestora, para trabajar por lo que más necesita nuestro estado, y eso es lo que estamos haciendo, así es que les agradezco muchísimo a todos los que nos escriben, a los que me están aquí mandando mensajitos, y bueno, pues aprovecho para desearles desde la Ciudad de México un gran día allá en Guanajuato, y nos vemos muy pronto por allá, al rato les platico qué tal estuvieron las reuniones, pero bueno, pues yo estoy segura que nos va a ir bien, nos va a ir bien y que vamos a seguir gestionando para nuestro estado. Al rato nos vemos por acá en las redes sociales, que tengan todos un grandioso día, y nos encontramos en un ratito más por acá para platicarles cómo nos fue, así es que les mando un saludo, saludos hasta Guanajuato.